Vamos a hacer una reacción en medio básico y la vamos a ajustar Dice el yodo molecular I2 En medio básico reacciona con el sulfito de sodio Da la reacción escrita en el examen Según la reacción Hidróxido de sodio Yoduro de sodio Agua Y sulfato sódico Y nos piden que la ajustemos en medio básico Entonces lo primero que hay que hacer es escribir los números de oxidación Que son esta molécula 0 del yodo Más 1, el oxígeno tiene menos 2 Si esto tiene carga más 2 y 3 por menos 2 es menos 6 El azufre tiene que tener 4 para que sea neutro El sodio tiene 1, el hidrógeno 1, el oxígeno menos 2 ¿Vale? Y ahora el sodio tiene más 1 El yodo menos 1 Hidrógeno 1, oxígeno menos 2 Sodio más 1 Y oxígeno menos 4 Entonces da menos 1 más 2 es menos 6 El azufre tiene que tener aquí Más 6 Entonces tenemos que ver quién se ajusta y quién se reduce Y vemos que el yodo cambia De ser la molécula de yodo Alión yoduro Y El azufre Pasa de ser sulfato A persulfato Entonces En medio básico Bueno El yodo Importa bien poco Pongo aquí un 2 Y entonces claro Para pasar de aquí 0 a aquí 2 Tiene que ganar 2 electrones ¿Vale? Y aquí hay Aquí hay más oxígeno que aquí Entonces tenemos que poner Tantas moléculas de agua Como moléculas de oxígeno Haya de más donde más haya Aquí una más Y aquí pongo Por tanto una molécula de agua Era para ajustar los hidrógenos Aquí hay 2 hidrógenos Con lo cual tengo que poner aquí 2 hidrógenos ¿Vale? Porque en medio Ácido Ahora ¿Qué carga tengo aquí? Aquí tengo 2 aquí Y 2 por menos 1 2 aquí Aquí tengo carga total Menos 2 Menos 2 tengo carga total Menos 4 Y aquí tengo menos 2 Tanto para que pase eso Tiene que perder 2 electrones Vemos que el número de electrones Es igual en la una que en la otra Así que Solo tenemos que sumar Sería Yodo Más sulfato Más 2 de hidróxido Da 2 de yodo Más persulfato Más agua Y ya lo único que tengo que hacer es Poner los coeficientes La ratio La ratio Original Sería Yodo igual Fato igual 2 de hidróxido Y 2 de yodo aquí ¿Vale? Y ya quedaría ajustada Vamos a ver si es verdad Aquí hay yodo 2 Yodo 2 Sodio 2 Y 2 4 Aquí hay 2 Y 2 4 Hidrógeno Hidrógeno Aquí hay 3 Y 2 5 Y aquí hay 1 y 4 5 Hidrógeno Aquí hay 2 Y aquí hay 2 Con lo cual Queda ajustada Hidrógeno Hidrógeno